Bueno, en la gestión hasta el día de hoy lo vamos a acompañar, hemos pedido de alguna manera permiso para retirarnos, para poder hacer campaña. Él nos ha aceptado esto porque tampoco lo queremos comprometer en su gestión, ni con nuestras palabras, ni con nuestros dichos, ni con otras militancias, ni con otras acciones, también con el tiempo que lleva hacer campaña. Por lo tanto, dejar el lugar para que otro compañero o compañera, sabemos que va a ser Sebastián Liston, actual también secretario de empleo del municipio, quien se va a hacer cargo de la cartera. Por lo tanto, eso nos parece muy bien, agradecemos una vez más el gesto de Capitanía Hacia Conmigo personalmente, por las oportunidades que siempre nos ha dado en tener una parte del equipo. Creemos que desde lo personal y el esfuerzo hemos respondido en el trabajo, pero bueno, son oportunidades políticas también que él nos dio, por eso puedo ser candidato hoy, por haber estado al frente de algunas áreas que me dio mucho protagonismo, y eso fue decisión de él. Así que todo el agradecimiento, el acompañamiento, y sabemos que también en el fondo él coincide con lo que estamos planteando políticamente. Y bueno, queda todo el equipo del Frente Grande en el municipio de la Ciudad de Resistencia para acompañar la gestión igualmente. Sabemos que en esta cartera de gobierno hay muchas acciones y tareas que están pendientes y no queremos sacarle el cuerpo a esas responsabilidades, sino vamos a seguir acompañando la gestión. Bueno, en mi caso se verá después de las elecciones la posibilidad o no de continuar en la gestión municipal, ya va a ser una decisión del actual intendente, pero bueno, sabemos que están las puertas abiertas porque no es una ruptura desde el punto de vista de gestión ni de política, sino que bueno, son por ahí decisiones que no se pueden creer que vamos a hacer las dos cosas a la vez cumpliendo con todo. Así que dejamos el lugar para que otra persona se haga cargo. Sabemos que Sebastián Liston cubre todas las expectativas y tiene las condiciones y además el equipo que venía trabajando lo va a acompañar. Así que bueno, creemos que no hemos desordenado nada o lo menos posible, así que nos vamos contentos en ese sentido, a hacer campaña. ¡Suscríbete al canal!